ok muchachos cómo están ahora vamos a jugar de crudos otra vez vamos a seguir con este poquito de carreras vamos a hacerle aquí y oigan ahorita fue como el evento o presentación o algo así que hicieron de playstation que fue el el llamado state of play donde mostraron un montón de jueguitos que van a salir para la playa que seguimos en las carreras callejeras una cosa para la play y estuvo más bien regulínguis no sé por qué le hacen tanta publicidad a juegos y pues que es peluquidos como que eso lo puede manejar cualquier puede jugar el celular o tableta tenemos un montón de tiempo y y ahorita así como main como minecraft pero con frutas y verduras con comida es como monster rancher y minecraft ustedes los animales y los críes se volvieron como comida la pucha esos juegos escucha eso es como como regular más bien gracias si lo entienden como que no lo tenemos muchas gracias y que lo que digamos y hay hubo varios juegos hay aviones que hasta mostrar porque mostrar un juego que era como en que sería muy bacano y después dijeron que no va a salir quiero que todos los trabajadores de esa empresa renunciaron que ya no va a sacar entonces por qué lo mostraron si no lo van a sacar yo no entiendo eso a esas son las embarradas ahí pero eso fue como no fue como una presentación y no fue común como se le dice un showcase ahí de lo que tienen sobre todo para las gafas eso no es oro eso tiene una pinta de ser más mareador esa sí que llamaron es gafas virtuales yo no sé si ustedes han probado el oculus rift o el el no sé las gafas de play pero yo veo esto y veo vídeos del half-life o varios juegos así y fue pucha que marida maríada me meto yo porque eso se mueve como loco y madre eso uno es así a esa velocidad y con esa pantalla no sé como que eso me parece como súper mareador y yo siempre he sido más malo para ponerme esos accesorios en la cabeza por ejemplo he sido más malo para los audífonos no estoy pasando por el circo mira he sido más malo para los audífonos sobre todo los de diadema los buenos son super los que son los audífonos gamer lo que toda la gente en youtube se pone todos esos youtubers siempre son como clichés udo siempre tienen los super audífonos gordos hay puestos con la colección de juegos de fondo y esos audífonos gordos yo yo no soy capaz de ponerlos y una vez tuve unos así que eran gorditos acolchonados y eso se sentía como un alicate apretando me la cabeza me da un dolor de cabeza eso yo creo que hasta los manos libres me dan dolor de cabeza no sé esos de los celulares el que regalan con el celular ese sencillito oiga eso no se le ponen las orejas yo no sé por qué ese ruido de la música no sé si son los bajos o qué pero a mí eso me duele la cabeza inmediatamente soy re malo para esas cosas yo creo que es que soy mi cabezón que me apreta mucho o es que soy sensible en eso pero soy malo por esos audífonos de verdad ya ganaron esta carrera fácil hay partes donde los carros como que lo vean a uno pasar o se chocan yo no sé qué pasa porque a veces es tan fácil ganar esta avena es tan bonito que es Las Vegas vean publican los avisos con fotos de verdad que pucha esta red, si esto puede ser una resolución tan buena ya que se ven los detalles de las fotitos como si quedaran de verdad muy bacano, esta es la avenida principal de Las Vegas muy muy bonito esta ciudad a ver si es el circo de Tomacano eso es una cosa que parece un circo yo nunca lo he visto vamos a la siguiente carrera si no soy malo para los audífonos a mi siempre me gustan, hay unos, yo he visto unos audífonos que son ah, acá hay un centro sur de Los Ángeles, hagámosle a ver esta es dura me parece hay una que hay unas diademas que son es que unos audífonos que son es que 5.1 o sea que los audífonos surround yo no se como puede funcionar eso con audífonos no entiendo que efecto podría meterle pero se ven tan bacanas yo siempre he querido como un teatro en casa porque mi hermano tiene uno y cuando él jugaba los juegos así con ese 5.1 se escuchaban tan bacanos esos juegos se escuchaba tan chévere esos juegos con el sonido envolvente con un disparo por la derecha otro por la izquierda se escuchaba tan bacano ese sonido y yo no pues y cuando por dios pero un teatro en casa hombre sería muy bacano para tener así rejugaría todo solamente por escucharlo en 5.1 no sé si ustedes han podido jugar un juego así pero de pronto si yo soy el más pobre aquí en youtube yo no estoy en youtube que sea más pobre que yo todos tienen sus buenas cosas, sus consolas, sus computadores y yo soy como el más arrancado me he pedido conseguir estos juegos de a de paso pero de verdad soy de los gamers más no soy gamers de verdad yo no soy de los que suben videos que son como más arrancados en youtube y si da vergüenza no digamos la mentira muchachos da vergüenza ser pobre sobre todo cuando los que uno conoce tienen más modito que uno es muy maluco ya no nos pongamos deprimentes aquí mientras que hacemos estos salticos acá en esta vuelta que es bastante cortica ahí está este tío bueno este man tío a veces de verdad se emberraca y ahí creo que ahorita se está emberracado corriendo aquí no hay ninguna recta buena para meterle ni al litro yo creo que este carro no es lo suficientemente bueno suficientemente tuneado para ganarle lo tengo solamente con una mejora si le hubiera puesto más mejores de pronto se hubiera alcanzado por este este man está entonado corriendo y de pronto hasta ni lo alcanzo de pronto no se va a manejar aquí lo hubiera alcanzado si hubiera cogido mucho de mover esta curva pero a veces a mí estas curvas cerradas me matan ya no creo que ya no aquí malparido ay dios mio ahí era ahí era la oportunidad ya pasamelo ay dios mio que rabia entonces eh yo no se voy a seguir rajando de Xbox porque he visto las consecuencias de hasta teorías teorías de la presentación de Halo Infinite muchos están diciendo que lo hicieron a propósito ya perdí mira tío malparido me primera vez que yo que el segundo me madre es como en la vida real y si no hablando de que eso fue un propósito para generar publicidad usted sabe que no hay publicidad mala lo importante es que hablen de uno entonces esa era como la única forma de que la gente hablara de Halo Infinite porque si hubiera sido bueno la intención no estuvo bien y ya y ya si me entiende entonces hay muchas teorías conspirativas veamos a mostrarle aquí hay una una prueba de habilidad el mapa está lleno estas pruebitas va aquí tengo que escapar de una onda explosiva aquí va a empezar a expandirse vean el mapa vean el mapa hay un punto rojo que se empieza como a expandir y tengo que escapar de él a toda velocidad es que aparte se ve como se va aumentando en el mapa un círculo el círculo se verá expandiendo cada vez más rápido yo tengo que huir llegar a menos a los 900 metros como dicen acá antes de que me alcance la onda pero si uno se conoce los atajos de la ciudad puede hacer mucho más más plata le van a darme para que pueda hacer ese salto aquí el salto épico y eso me alcanzó la onda si ve la onda roja entonces son unas pequeñas extras que tiene el jueguito como para que uno se vaya entreteniendo ahí como para diversificar la vaina este juego es de los más diversos que he visto que he tenido yo y eso es una pequeña muestrica de que estaba hablando ah si de la única forma de que la gente hablara de Halo en youtube entonces que youtube es territorio de sony de playstation sobre todo con los grandes influencers y la gente pues la gente pues que hace los videos de noticias hagamos drag race yo no voy a hacer eh drifting yo odio el drifting odio ese drifting pero el drag race si es mucho más sencillo es arrancones se han visto pruebas de arrancones en carros cuando les gusta uno al lado del otro y pum el que arranque aunque uno no está al lado del otro uno está como solamente a es contrarreloj voy a comprar un carro de 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 esa categoría que es este esta categoría que se llama drag pero 159 nos vamos por lo más barático porque es una persona pobre vea 147 un skyline pucha eso sí me encanta los nissan a mí no me puede tener plata aquí hay otro nissan for focus ah no es un carro para el mercado ese nissan si me gusta a mí me encantan los carros japoneses siempre los escojo primero que los demás uy qué color me dan colores café vino tinto ese rojo está bonito pero este zapote haga el zapote las llantas no pueden cambiar gastemos que para eso la plata pero la plata es para gastarla listo este carrito bien bonito color me gusta ese color estas pruebas son muy sencillitas solamente usted manejar los cambios arrancar bien meter el litro cuando se debe meter el cambio cuando se debe y listo aquí hay unas pequeñas pruebas entonces sí y la única forma que la gente hablará de halo es creando controversia eso es controversia manufacturada se me entienden la controversia manufacturada con el propósito de que la gente hable de él eso es lo que dicen eso es una teoría de que no pueden ser tan incompetentes pues yo creo que sí pueden ser tan incompetentes o para pensar que eso se veía bonito o también pues una estrategia para que hablen de él y después cuando salga o por entre una actualización de 20 gigas o algo así le ponga las texturas que son las partículas y todas las cosas que necesita tener eso es una teoría a mí me encantan las teorías conspirativas soy un bobo de las teorías estoy suscrito a varios canales de teorías conspirativas y me encanta escucharlo hay unas tan descabelladas eso puede que la gente crea y tenga y esté convencida de eso yo me creo todas pero ahí no es un poco que no me como como los terraplanistas que la tierra es plana eso se me parece lo más absurdo y más ridículo del mundo no me parece ni interesante me parece bobo parece como que hay gente que quiere parecer hacerse la especial de alguna forma y no me gusta pero aquí me dicen ahí vamos a empezar la prueba tengo que arrancar el carro tener una velocidad constante cuando llegue el tiempo tener el costo de ahí donde sea constante listo el consumo no sé qué será eso listo aquí a empezar los cambios vea con este bueno se ponga verdecito mete el cambio si me pasó mucho ya no lo meto también y meter el nitro justo antes de la meta para coger la máxima velocidad y llegar lo más rápido posible y esa es la prueba es una cosa muy sencillita algo para darle más variado algo ya que es súper variado una prueba que es muy fácil de hacer y una gana plata fácil acá no es drag no es ese drifting maldito drifting odio el drifting pero aquí es mucho más sencillo ya he escuchado unas teorías pero locas locas hay una que me gusta de verdad las teorías que menos me gustan pero hay unas en la tierra plana no me la como la teoría de de algo tan loca de de que los dinosaurios no existieron le parece tan loco eso pero el señor lo explica también como que uno le queda con la duda así sea totalmente ridículo lo hace uno como quedar con la duda porque él explica cómo la gente se puede condicionar que es muy fácil condicionar a la gente diciéndole algo desde diferentes medios desde diferentes desde pequeño desde que es niño se le dice esto es así esto es así se lo refuerzan con libros se lo refuerzan con televisión se lo refuerzan con películas así son las cosas así uno nunca las haya visto ni las haya sentido ni nada o sea totalmente convencido y se mete ya en el subconsciente de que eso es así y así son las cosas le explico eso me veo con los dinosaurios le explico cómo se hicieron los primeros bocetos de cómo serían los dinosaurios le explico que de una muela un diente grande que encontraron unos arqueólogos un señor se hizo se dibujó todo el dinosaurio a partir de un diente eso es más arte que una verdad una interpretación y todos hemos visto por ejemplo que dice que en los libros muestran que el boceto o como los arqueólogos encuentran todo el esqueleto enterito de un tiranosaurio un raptor digo que así no es que es muy raro encontrar un esqueleto completo de alguna de algún animal yo siempre no me encuentro una columna una pierna cosas así hoy me explicaba un montón de cosas de cómo todos esos escritos que uno ve los museos todos todos son plásticos son esos son hechos en china son hechos en china que son como una variación de plástico pero que lo hacen sol más macizo y lo hacen como poroso no es suave sino poroso entonces parece como fuera como un hueso de verdad pero es un plástico entonces dicen que son réplicas de los modelos reales porque son huesos súper delicados entonces todo el mundo ha ido a intentar ver los huesos reales para hacerles unos estudios siempre le dicen que no muestrenme el hueso tal no 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 es que no se puede ver entonces le meten como la teoría conspirativa ahí de que por qué por qué es una locura es una locura y ahí me quedo sometido en la cabeza como tan descabellado pero mal no cuenta también que queda uno con la duda o es que yo soy muy fácilmente enredable a mí me pueden convencer muy fácil de cualquier cosa de pronto soy como me llaman la palabra para eso crédulo me parece yo soy muy mal maleable algo así entonces hay otras teorías locas por ejemplo que la tierra es hueca que todos los planetas son huecos y que en las puntas la punta norte la punta sur del planeta hay un orificio un orificio donde se puede entrar al lado al lado por dentro del planeta y que adentro hay un sol interior que ilumina otro mundo que estaba en el... no es una locura son las historias como tan interesantes yo me imagino como la ciencia ficción de una película poder hacerla así bueno eso es tan locas esas teorías la que más me gusta de todas la que me parece más interesante hay dos ah mira moví la palanca ya perdí esta cosa mira no puedo mover el carro tanto ahí perdí como tres segundos aquí ya no llego nunca menos mal que son tres oportunidades esta oportunidad la perdí a ver cuánto pierde aquí qué me dicen ay dios bueno sí entonces hay dos que más me gustan son por ejemplo la de de que esta civilización esta civilización en la que nosotros estamos viviendo no es la primera civilización avanzada que ha existido que ha habido otras pero explica muy bien como lo rápido que las que desaparecen las construcciones que desaparecen las ruinas que desaparecen los rastros de una civilización explicaron que después de como 500 mil años ya no queda ni un ladrillo que queda muy poco rastro de algo todo lo tapa la tierra lo tapa la maleza se va consumiendo se va degenerando o se lo tapa el mar y se olvida ha habido muchas cosas de EMPO han descubierto por ejemplo que las primeras civilizaciones que eran como los sumerios o algo así nos explican tener unos cosas de astronomía y otras cosas muy avanzadas que ni los egipcios tenían y entonces siempre preguntan y antes de esos que había si me entiende porque como que no alcanzo a saber que había antes de ellos porque eso es como los más antiguos que se pueden encontrar entonces se dice que ahí empieza a explicar teorías de que antes había otros que eran más avanzados y que una selección que tenía hasta más tecnología que nosotros pero que se fueron acabando y que ya después de 500 mil o 600 mil años ya no queda ni rastro de lo que había eso es como más interesante como eso se pudo ser de verdad eso es como lo más interesante la segunda más interesante es las teorías de Marte las fotos que muestran de Marte de cosas que se ven al fondo con formas sospechosas pucha eso será como hay unas fotos de Marte con unas formas las vean va a ir a comprar este pucha que carro tan bacano uff no tengo la plata me tengo que irme al final lo más baratico un Ford Focus para el mercado ese Nissan ah se detuvo de manejar vean Mini Cooper que bonito pero como la cosa es de plata de falta de plata lo que compre el más barato que este Ford Focus no cabe mucho el color la llanta tampoco hágale solamente es para competir vamos a competir ojalá podemos ganar algo para que ustedes vean la canadera de Rally Raid que son rallies pero en circuitos muy cerrados esto no es como el otro que es una camioneta que se puede andar por donde no quiere esto es de lo contrario es a campo traviesa pero muy estrecho una puerta muy estrecha muy cerrada los circuitos entonces es mucho más reto si me entienden mientras sigo hablando de teorías conspirativas como la de Marte así que hay unas fotos muy sospechosas hay unos videos en Youtube donde muestran fotos del el rover el carrito que hay ya tomando fotos eh Mario no queda con la duda wey pucha eso sí eso sí eso sí será una piedra en forma de cubo una piedra redonda como una pelota eso sí hay porque aquí yo nunca he visto una foto aquí en este planeta de una piedra que sea totalmente redondita o que sea como un cubo o como un rombo como hijo de pucha está muy raro y otras formas más a lo lejos como que eso que será eso pareció como como una columna aquí hay una secuencia con el enemigo de estas pruebas que es un negro ahí que es todo creído eso es pequeña me entiendo en la historia un juego de carreras o por no sé les encanta subisoft entonces sí entonces las fotos de Marta como que uno queda como eh será o no será entonces uno queda como esas fotos que uno queda como impresionado de que podrá hacer eso entonces nos explican que después de como dos millones dos millones y medio de años no quedaría nada de ninguna civilización que haya vivido ahí no quedaría ni el edificio más alto ya se hubiera caído no quedaría todo quedaría tapado por la arena tapado por la tierra como eso no tiene atmósfera mucho más fácil que se tape que se deteriore entonces entonces quedaría los restos de las cosas de las construcciones más más sólidas quedaría pero rastros casi irreconocibles hay unas y hay unas fotos y dije pucha eso tiene toda la pinta de ser como un edificio como algo como una estatua pero ya te ha pasado tanto tiempo está tan deteriorado tan acabado que uno no está seguro si me entienden si corremos aquí en esta carrera es en pista aquí ya me los pasé y eso que es el carro más barato es el carro más barato de todos y ya me los pasé a veces la inteligencia artificial de estos además está en la primera dificultad estoy jugando corriéndole normal aquí los carros no son para nada agresivos entonces de pronto por ese lado es por la cosa y si entonces esas son las me encantan vi un montón de fotos de Marte de teorías de Marte ya ya después salve muy locos ya después se van pa'l carajo con las teorías de Marte de teorías de que ya haya ya ha habido gente de que no nos lo han querido decir a la gente que ya han mandado misiones a Marte y que hay una colonia y que los seres de allá nos hablaron y cosas locas ya que se van pa' mierda la más loca que he escuchado es que la gente de Marte que había gente que había gente que allá había una gente que vivió en allá que el planeta se fue se deterioró se perdieron la atmósfera y muchos se desesperaron y entonces buscaron otra parte donde vivir entonces se desventaron es que la tierra y se dividieron a la tierra y acá ellos tuvieron que adaptarse a la atmósfera de aquí y de ahí se fueron los humanos imagínense esa es una ay dios mío esas son unas teorías y que de la gente y entonces que nosotros somos descendientes de los que vinieron de allá escapando de el planeta se acabó imagínense esas teorías ay dios mío son tan chistosas es que déjame usted la creatividad de eso no voy a fechar a tener la imaginación para eso o la locura para eso será como una buena película algo así algo así un buen juego algo así una buena historia si de verdad imagínate la teoría tan loca que saltotes meten acá bacano esta pista está bacana por este salto es lo mejor de esta carrera vamos a hacer otra porque me gustó vamos a hacer otra carrera con esto porque me gustó entonces esta es la teoría re loca de Marte ay dios mío y ya hay otras teorías como más sencillas como de eventos sobre personajes políticos sobre eventos que han pasado escuché tantas del 911 de las torres gemelas fue madre que escuchaba teorías de las torres gemelas de todas la norma ¿ustedes saben cuál es? que fue hecha por el gobierno gringo para meterse por el petróleo para sentirme satisfecho con lo que hago y eso es una de pucha eso es un palcarado dice que es incapaz el gobierno de mandar a matar a su propia gente de pucha no sabe cómo es el gobierno pues si uno si me puse cuando matan un polimundo ay que tengo un tesoro en el radar ¿sí? como está titulando el mapa hay un tesoro cerca y yo voy a conseguirlo voy a conseguir el tesoro porque ustedes vean como uno caza un tesoro aquí por aquí arriba ah no por aquí aquí mucha piedra esto no tiene no tiene motores no tiene turbina para asaltar eso entonces vámonos por otro lado vamos a seguir ese radar a buscar ese tesoro mientras salen otras teorías conspirativas mucho más sencillas así hablando de de personajes del 911 hubo muchas teorías de todas las cosas sospechosas que pasaron de que el avión no pudo tomar un edificio así de que se escucharon explosiones de demoliciones en todo si cuando un muchacho en argentino hubo un caso de un fiscal que todo el mundo dice que lo manda a matar la presidenta porque le estaba investigando o una pareja o algo así que es muy sospechoso estaban investigando el gobierno y aparecieron muertos ese hijo de tesoro ahí está pero si uno está convencido que el gobierno manda a matar un señor o dos personas porque van a poder mandar a matar 200 por una ganancia de trillones entonces eso son teorías locas pero yo sé que el gobierno es capaz de hacer eso ay por dios los políticos como son ellos no lo ven a uno como gente entonces sí entonces me encantan esas teorías a veces hay unos videos que son demasiado locos y yo los quito porque no aquí ya se fueron demasiado pa'l carajo aquí ya no me jodas ya con eso hay otros que sí son interesantes eso depende sobre todo de la gente hay gente que se lo explica hay gente que lo explica mal y otro y otra cosa mejor que las teorías conspirativas son los misterios solamente que explican misterios pero no dan una explicación loca sino que solamente lo dicen lo que pasó que no es muy conocido que no aparece mucho en los noticieros solamente cosas que pasan que no tienen explicación y eso sí que me gusta más todavía que las teorías que explican hay muchos misterios de la historia y cosas así que uno queda como eh pucha pensando son como los videos más entretenidos más entretenidos que hay para ver en YouTube todo eso me intriga mucho eso todo eso me intriga y quedo como intrigado por todas las cosas que hablan hay uno que viene mucho la mente ahorita es del barco en Malasia una parte de Malasia, Indonesia donde hay un encontraron un un barco un barco encontró otro barco pero a la deriva sin radio no le contesto a nadie se pareció muy raro se metieron a investigar yo no sé es que no me acuerdo bien que paso no sé si es que estaban todos muertos no había nadie no me acuerdo es que estaban todos muertos estaban como gritando en posiciones extrañas y como que nunca se puede explicar que paso algo así hay un canal que habla de eso es un gringo que tiene una voz tan bacana una voz como ahí como toda suave misteriosa como casi ASMR pero no llega ahí sino que es como que para mantener un misterio muy bacán hay muchas, hay muchas, muchas islas hay islas que están prohibidas para que la gente vaya hay una en Italia que tiene un que tiene un que tiene esto un manicomio y tiene unas playas bonitas y la han querido usar para turismo y siempre que intentan arreglar el hospital el asilo siempre pasan cosas y se cancela se cancela la la construcción se cancela el proyecto nunca explican bien por qué pero se cancela después de haberle metido un montón de millones en trabajadores en mejoras se cancela hay otros casos por ejemplo por ejemplo en China hay muchas cosas en China que la gente no sabe porque en China es comunista y el comunismo reprime mucho la información por ustedes con esto de internet siempre hay gente que cuenta cosas China está asesinado para hacer las cosas más grandes del mundo como para el comunismo se empieza así como intentando eh ufanarse pues que nosotros también podemos ellos quisieron hacer el cine más grande de del mundo y era como un centro comercial que solamente era de cines salas de cine cosas de películas tener un montón de salas pantallas super grandes mucha capacidad y y tienen mucha presión por terminarlo y el cuento pues el cuento que dicen es que estaban en la plancha la principal la plancha de cemento y se cayó se cayó un trabajador se cayó allí en la plancha y la estaban vaciando le cayó le cayó la plancha se cayó feo no se podía mover le cayó y le cayó todo el concreto lo tapó el concreto y le cuento es que el capataz dijo que no pararán que no paran de vaciar eso porque si algo así como si no se podía parar la vaciada porque si no tocaba sacarlo lo que allá había y se secaba muy rápido algo así entonces que que supone esta mente los capatas dijeron que lo dejaran ahí que iban a indemnizar a la familia pero que lo dejaran ahí que no haya tiempo para sacarlo porque había que llamar a la policía entonces se perdía la mitad de la plancha que habían tirado entonces que lo dejaran ahí vamos con otra prueba que es con lanchas no son yates sino lanchas mucho más manejables entonces entonces dijeron que bueno la dejaron ahí y terminaron el cine y entonces cuando lo inauguraron desde el primer día empezaron a pasar cosas malucas ahí en el sol en los baños se escuchaba gente se veían los pies de noche los vigilantes decían que veían la sombra una sombra unos lamentos cuando apagaban las luces en el cine la gente veía una sombra por ahí que se movía escuchaban lamentos y ese proyecto de millones quedó totalmente abandonado totalmente abandonado no estuvo con ni tres meses cuando lo abandonaron lo cerraron la gente no fue los chinos son muy supersticiosos se regó el chisme y la gente no fue y quedó abandonado eso el cine más grande del mundo y son esas historias así como que como que uno queda como wow no sé si no sé si serán ciertas no creo de protas son puros cuentos pero es tan interesante escuchar esas supermares vainas fruto cuando uno está aquí corriendo en tecru un juego de carros uno se en pendeja escuchando eso a mi me encanta manejar y escuchar esas bobadas es muy entretenido porque si me entienden por ejemplo videos y por ejemplo de los amigos por ejemplo de Gavisdantes de la gente que uno conoce eso son para ver uno sentarse en el computador a ver como juega escuchar al hombre si me entienden y escribirle comentarios pero esas así esas teorías y esos podcasts son para esto por uno de estar jugando y relajado o manejando un carro o algo así escuchar las estupideces me parece muy entretenido como son las lanchas de diferentes en los yates es más lento es mucho más manejable como vean como coge las curvas de rápido y esto de todas estas lanchas se meten por partes muy angostias en la mitad de un pantano vean en la mitad de la maleza esta aquí digamos si me entienden es casi de noche se ha perdido la luz así me encanta el cambio de 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 luz aquí como se va anocheciendo y se ve como se ve la luz es más brillante son como las 6 y media estoy aquí jugando estas son las pruebas del ancha para que ustedes vean toda la variedad que hay en este juego y entonces esas teorías y entonces esas teorías se les contaba todas las cosas que he escuchado de teorías conspirativas es una locura completa y todo empecé por hablar de Halo imagínense así que como me fui me fui para el carajo solamente estaba hablando de Halo y estaba hablando de Marte del 911 de los chinos que matan gente y salen fantasmas dios mio que es esto si pero Halo se supone que es una estrategia publicitaria han hablado de Halo Infinite y todas estas semanas sigue la gente hablándole aunque sea mal en foros en comentarios riéndose de él burriéndose de él pero hablando de él si me entiende ustedes ustedes creen que de verdad oye no más te cerran no me das el terno que teletransporto que locura eso eh ustedes creen que no hay publicidad mala y lo importante es que hablen de alguien así sea horrible así se rían de él así se lo gozan pero que hablen ustedes creen eso yo no sé en los videojuegos eso si se puede si cuenta si las pones de lancha como son de bacanas es el elefante de madera y esto vamos a hacer una última vamos a ver una última cosa que se llama las en aviones que son unas carreras de aviones que es una contra contrarreloj no está siendo maromas sino pasando por los puntos de por los puntos checkpoints el touring car es muy caro esos carros son muy caros esa es la última cosa porque esos carros valen por ahí 400 mil 500 mil muy caros pero tengo que hacerla para completar todas las pruebas vamos a comprar un avión voy a hacer las pruebas de vuelo que son muy bacanas también muy entretenidas para que vean un poquitico de todo este tecru tiene variedad pero para locos vean como se llama air race la touring car es muy caro todavía air race esos son son más baraticas y alfa gp no 600 mil son más carros hagale pero el barato esto no 400 no tengo no tenga plata 191 uy we pero es un avión no puede perder un avión valga menos de eso eso está muy bacana pero vamos a comprar el barato hágale pues mi hijo comprense hijo de madre que color de que estaba hablando yo de Halo ah si de la buena publicidad no se que tan bueno será pero la gente le ha puesto cuidado y la gente está pendiente de como va a salir Halo ha generado un interés para la gente normal la gente los que nos gusta Halo ya estábamos interesados pero para todos los demás les ha generado un interés para cuando salga el jueguito que tal será será tan feo como dicen eso está bien eso está bien no se eh espos tiene que mostrar algo más sigo esperando sigo con la estúpida ilusión de que microsoft como este un juego así poderoso pero bueno no novelas gráficas no un jueguito sin no un jueguito así eh medio indies sencillos es que Grounded ese juego de de los miniaturas es que eso no parece como triple A parece como Minecraft con hormigas entonces entonces la medium parece como lo más sigo diciendo eh fantasy star buenísimo pero es ya me metí y si piden gol hay que tener gol para jugar fantasy star hasta ahí llegó la emoción hasta ahí llegó la emoción como fantasy star hay que tener gol para jugarlo hay un chisme que el gol iba a ser gratis puede llorar mi hijo que el gol va a ser gratis olvídese eso a ustedes cuantos millones y millones ganan con la gente que está suscrita a gol para que dejen de darlo por alegría olvídese me encanta esta hora en que estoy jugando esto yo no se que horas serán pero tan bacano como se ve esto vea son como las 5 5 y 40 de la mañana algo así me pucha como ese horizonte de bonito este juego está muy bien hecho está muy bien hecho este primer juego si hago paso por los chess points si paso por lo azul me dan un segundo menos en el total entonces es contrarreloj estamos bien ahí entonces si lastima no el Xbox Gold no va a ser gratis fue gratis estuvo gratis hasta el 10 hasta el 10 de este mes estuvo como una semana gratis jugué un poquitico en línea te culo en mi cuenta y llegué de último en casi todas yo una vez llegué de tercero de arepaso pero de casi todas llegué de último ni me meto a jugar alguno de esos juegos gratis de Call of Duty ni por el putas doy 5 pasos y me matan y después de que esperé 5 minutos para volver a arrancar eso es el que me saca la iglesia madre piedra fornite peor no 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 nada de esas cosas gratis no quiero dar no quiero dar 5 pasos y que me maten 5 que me maten vanse para el carajo con eso entonces si entonces ese chisme es como para darle publicidades o algo así de que iba a ser gratis nada olvídese mira como amaneció mira como cambia la luz eso está muy bonito está muy bonito esta vaina entonces sigo esperando que es vos hay rumores del perfect arc ojalá que se vea bien 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 ya no creo ya dudo ya tengo mis dudas eh chismes de perfecta dara de pronto killer instinct 2 de pronto aunque es muy duro de pronto otro chisme es que Microsoft va a comprar WV va a comprar Batman Arkham va a comprar Mortal Kombat no creo hay chisme que ya hizo una oferta de verdad ofreció comprar esas franquicias de Warner el señor de los anillos lego no creo no creo que eso sería muy bueno aunque como digo yo para internet nada de lo que haga Xbox es suficiente nunca más va a ser suficiente lo que haga Xbox y bueno este fue te crudos para el Xbox One bueno les ha gustado nos vemos después muchachos chao y y y y y y y y y